La delegación yucateca de Tabla Vela subió a lo más alto del podio con un oro de Mateo Salles-Ice en la categoría RSX en el Campeonato Nacional Juvenil durante la final de la especialidad que se realizó en la presa El Cuchillo en Nuevo León. Desde el inicio de las regatas, los yucatecos se perfilaron como serios aspirantes a llevarse al primer sitio, lo que finalmente consiguieron después de las nueve regatas de la competencia. En la categoría Elite Modalidad RSX, Mateo Salles se colgó el oro y el bronce fue para el yucateco Juan Pablo Díaz Isla y en la rama femenina yucateca Ana Cristina Suárez Solís obtuvo la argenta.